¿Qué pasa gente? Hoy toca de nuevo Dead Vida y Likes. Y supongo que ya sabríais que hay un evento de Halloween que hacen cada año. Y en este caso, este año lo que han hecho, ¿vale gente? Es poner skins nuevas de asesino y de superviviente. Que solo se pueden desbloquear en Halloween. Es decir, pasado Halloween no se va a poder hacer nada. Así que aprovechad si no lo sabíais, porque molan mucho. Os voy a enseñar aquí unas cuantas skins, ¿vale? No todas, para que lo veáis. Y se pueden desbloquear gratis, jugando, solo jugando gente. Por ejemplo, de asesino, ¿vale? Que me gustan más. El trampero. Mira gente, está super guapa. Pero es que esta de aquí no está tan bien, ¿eh? Hay otras que molan más. Por ejemplo, el del espectro es una pasada. Mira el espectro, gente. Está super guapo. Este es el que quiero yo, ¿vale gente? Aquí si veis, tengo 10 sueros putridos. Ahora diré cómo se consiguen, ¿vale? Entonces, se puede desbloquear también por partes, como estáis viendo, ¿vale? Aquí pone 10. Yo puedo desbloquearlo ya si quiero, ¿vale? Pero me voy a esperar a tener 30 y desbloqueo todo. O bueno, luego lo desbloquearé, no sé, caré. Pero bueno, la cuestión es que necesitas 10 o también 400 células áuricas. Estas que es pagando, pagando dinero de verdad, ¿vale? Pero como se puede conseguir también jugando, pues coño, pues jugando que se consigue rápido, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, también esta de Mola un montón, el Pueblerino. Aquí está. Mira gente, tío, es que mola mucho, tío. Mola mucho y además se pueden conseguir gratis. También diréis, coño, ¿y de superviviente qué? De superviviente también hay. Yo juego menos superviviente, ¿vale? Ya lo sabéis. Pero también hay, lo que pasa es que a mí no me gustan. Mirad, por ejemplo, esta de superviviente, ¿vale? Pero a mí es que no me acaba. No sé, lo veo más cutre. Luego también tenemos a esta. Y lo mismo, gente. O sea, no me acaba de convencer. Pero que sepáis que hay. Y de asesinos también hay más, ¿vale? Tampoco quiero mostrar aquí todos ahora, pero que sepáis que también lo podéis mirar vosotros y que también hay, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿cómo se consigue lo que son los sueros putridos en este caso? Vale. Primero para empezar, si quieres desbloquear el suero putrido para conseguir una skin para asesino, tienes que jugar como asesino. Da igual con qué asesino juegues. De todos los que hay, da igual con qué asesino juegues. Simplemente tienes que jugar como asesino. Y en el caso de que quieras conseguir una skin para superviviente, tienes que jugar como superviviente. ¿Qué pasa? Que desbloquearás el suero, el suero este que se consigue. Si juegas como superviviente, desbloquearás el suero para superviviente. Y si juegas como asesino, conseguirás suero para asesino, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer? Dependiendo de si eres asesino o superviviente. Es muy fácil, gente. Muy, pero que muy fácil. Vale. Venimos a la red de sangre. Y a la red de sangre de asesino o de superviviente, veréis que hay pétalos de pústula. Estos pétalos de pústula, lo que hacen es que nos van a dar más puntos por partida, ¿vale? Además del suero, ¿vale? Nos dan más puntos. Y además, también, en este caso, en el asesino, invoca más un gancho ulceroso. ¿Qué es un gancho ulceroso? Pues un gancho ulceroso es esto de aquí que veis. ¿Veis esto de aquí, vale? Pues veréis como siempre un gancho, el típico gancho que hay en el DVD, el de siempre. Pero veréis también que está esta mierda ahí al lado del gancho. Está como fusionado con el gancho, para que me entendáis. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Cuando cojáis a alguien, tenéis que engancharlos a estos ganchos. Que en el juego lo veréis como naranjas. Lo veréis que es naranja. Luego, si puedo, os lo mostraré también en pantalla para que lo veáis, ¿vale? Para que veáis cómo es el gancho y se ve en partida. Los demás ganchos se ven rojos y estos se ven naranjas. Además que se ven. Se ven que tienen esto, ¿vale? Y para superviviente, gente, para superviviente es diferente. Para superviviente se ve, pues, justamente esto, un poquito más pequeño. Y lo que tenéis que hacer es como si fuera un motor. Lo que pasa es que vas mucho más rápido. Entonces lo hacéis y también te dan suero. Cuando consigues el suero, que creo que tenéis que rellenar por partida. Para partidas y esas, tienes que colgar a tres en estos ganchos. O tres o cuatro. No matarlos, quiero decir, engancharlos. Y si eres superviviente, lo mismo, tenéis que romper tres o cuatro mierdas de estas para que te den un suero putrido. Solo uno, ¿vale? Por partida. O sea, que tenéis que meterle vicio, pero se puede hacer, ¿vale? Entonces, eso es una parte. ¿Qué se tiene que hacer? Aparte de la red de sangre, en equipamiento, ¿vale? En equipamiento tenemos que poner el pétalo de pústula. ¿Para qué? Para que nos den un gancho más y también nos den más puntos, ¿vale? Solo para eso. Y también dicho esto, gente, lo que voy a hacer ahora va a ser mostraros en partida cómo se hace, cómo se ve también, ¿vale, gente? Así que dicho esto, vamos a verlo. Vale, gente, ya estamos en partida y quería que vierais esto de aquí. ¿Veis? La tía esta está sacando el suero putrido de la planta esta rara, extraña, que es más rara que su puta madre. Vale, pues entonces, esa planta, si le llega a sacar todo el suero, se le hubiera rellenado la jeringuilla que tiene arriba a la derecha. Se hubiera rellenado un poquito. En cambio, el asesino lo que tiene que hacer es engancharlo en los ganchos que son naranjas para que el suero suba. Que lo voy a mostrar, ¿vale? Ahora lo vais a ver. Por ejemplo, a este lo acabo de enganchar y veis hay ganchos naranjas y rojos. Como no tengo ningún gancho naranja cerca, lo voy a enganchar en un gancho rojo. Y veréis que el suero, en este caso arriba a la derecha, no se rellena nada de nada. Pero bueno, yo quiero que lo veáis, ¿vale? Cómo funciona esto. En sí, ahora mostraré otro gancho que sí que me dará, por así decirlo. ¿Veis? Este también está en un suero putrido de estos. Estaba en una planta de estas, ¿lo veis? Ahí la plantita de esta. Los supervivientes a esta planta. En cambio, los asesinos tienen que engancharlo en el gancho este naranja. Que tengo uno justo detrás, ¿vale? Que ahora lo engancharé. Mira, ¿lo veis? Este es naranja. Por lo tanto, lo engancho a este gancho de aquí. Y si os fijáis ahora, mira, ¿veis? Me ha subido arriba a la derecha un poquito de suero. Tengo que enganchar, como digo, a unos cuantos. Y si me pongo la ofrenda extra de pústula, ¿qué pasa? Que entonces me da más puntos y me da un poquito más de suero, ¿vale? Voy a romper el motor ya que estoy. Y ahí está lo mismo. A ver si lo puedo enganchar en un gancho de estos topepinos. A ver si por aquí hay alguno cerca. Mira, creo que por aquí hay alguno cerca. Mira, si os fijáis, a ver... Sí, mira, este de aquí no sale naranja porque está muy cerca mío. Pero tiene esto así raro. Tiene como esa planta rara. Pues lo engancho ahí y también me da más suero. ¿Os habéis fijado, vale? Pues básicamente es eso, gente. Los supervivientes tienen que coger y ir a la planta. Y los asesinos, engancharos en el gancho este que digo, ¿vale? Así que en definitiva ya lo habéis visto, gente. Los asesinos al gancho. Los supervivientes a las plantas raras estas. Y nada, gente. También aprovechar para decir una cosa. Ahora mismo es el mejor momento para jugar con el asesino. Aunque seáis malos. No pasa nada porque los supervivientes están mucho por las plantas estas raras extrañas. Entonces te va a dar tiempo seguramente no matar a los cuatro si no eres muy bueno. Pero sí matar a dos y conseguir el suelo putrido que es lo que nos interesa, ¿vale? Yo, por ejemplo, si se ha jugado un poquito ya y bastante bien, los vas a matar a los cuatro casi seguro. Más que nada porque están, como digo, mucho por la labor de las plantas. Yo realmente los dejo bastante que hagan las plantas. Esta partida quería enseñarlo y le iba a saco. Pero realmente los dejo bastante que hagan las plantas. Si yo consigo el suelo que quiero, los dejo que hagan las plantas porque, coño, también quiero que hagan puntos poléticos. Bueno, la gentuza ha dicho esto. Solo me queda decir que suscribiros, que es gratis, que es un botoncito de nada. Que le das ahí, pam, suscribirse. Es gratis y ya está. Subo, gente, guías de DVD fáciles, difíciles, cómo jugar con un asesino, cómo jugar con un superviviente, para qué sirven los totems, todo en general, todo DVD, lo voy a explicar en este canal. Así que lo he dicho, gente. Dale a la cara al tío que sale ahí, esa cara que sale ahí. Le das, sí, dale a la cara a esa que sale. Y te suscribes. Qué gratis, que no cuesta nada. Es un secreto que te cuento, sí, y además te conviertes en el puto o la puta gama de golpes si le das. Así que dicho esto, gente. Adiós.